Tercera Feria Agroindustrial Trinidad Expo Campo 2019 Hola familia, ¿cómo vas familiar? ¿Cómo está usted? ¿Para dónde va pariente? Estoy para abajo por las tierras del Pauto, familia ¿Y eso qué pasó? Para la Tercera Feria Agroindustrial, familia No jodas, ¿y nosotros los coreños podemos participar en eso? ¿Nosotros? Los coreños pueden participar allá en la Tercera Feria Agroindustrial Pia, parentico, ¿y qué tal que nos saquen a correr de allá? No, la Pia no diga eso, ¿por qué hay si no jodas? ¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pia Y les hago la invitación a la Tercera Feria Agroindustrial Que se realiza allá en Trinidad Casanare, familia Del 22 al 24 de noviembre No se lo pierdan ni por ningún motivo Porque haberán artistas invitados Allá va a estar Andrea Mesa La cantante Tamarén Y como si fuera poco, vamos allá a escuchar al maestro Iván Silva, el gordo que siempre gana Y casado con novia, Carlos Garrido Ya verán desfiles de maquinaria agrícola Por las principales vías del municipio Subasta ganadera La mejor vaca gorda, el mejor toro gordo El mejor maute gordo Para rematar el último día Con coleos novatos El primer coleo novato Ocampo en Casanare Bueno familia Nos estamos tomando un café pero bien delicioso Café barretto ¿Qué lo traje por aquí? ¿Qué hay que hacer? Pues yo no sé familia Y por aquí me trajo un evento Que debe haber para abajo Y yo venía como a invitarlo No jodas Seguro familia En este momento no sé si nos encontramos por ahí con el hombre Dicen que el hombre viene hoy ¿Quién es? El organizador del evento de Trinidad Yo me iré en el antes de aterrizar un helicóptero ¿Sería él? Yo creo que es Allá vale que viene un señor El de la cachucha No, el que viene como con una gorra Una gorra como medio palo ¿Ese? ¿Ese? Ahí viene, ahí viene Allá viene el viejo Este es el jodido Amigo Hola parión ¿Cómo está? Muy gusto Me lo veo por estos lados Hola pariente Marcos Díaz Marcos Díaz Sí señor ¿A tus órdenes? No, bien señor Por acá Bienvenido a mi casa Siéntese Gracias Siga y se sienta Me invitaron por acá a su finquita Gracias, gracias Mire, está a sus órdenes Muchísimas gracias Me estaba hablando el nombre de un evento Que tal vez usted tiene programado Que están organizando Ah, sí señor Este año vamos a hacer la tercera versión De la Feria Agroindustrial Trinidad Expo Campo 2019 Entonces vámonos para la tercera Feria Agroindustrial Porque esto es buenísimo Bueno, ahí ya Háganle la invitación Allá nos vemos Cordialmente invitados Al municipio de Pobre Casanare Al departamento de Casanare A todos los municipios del norte Y del sur del departamento de Casanare Los invito este año Me acompañen Y hagan participación en la tercera Feria Agroindustrial En noviembre 22, 23 y 24 Para que me acompañen Y de verdad disfruten esta Feria tan importante Para todos ustedes Amantes del campo De verdad que nos vemos allá Y los esperamos con los brazos abiertos Y les tendrá una cordial Bienvenida El recibimiento de parte de nosotros Como Corporación Trinidad Expo Campo Por su participación Su acompañamiento Y con eso Incentivamos a las empresas De que año a año vuelva Y que la Feria Si tiene reconocimiento Y tiene un buen recibimiento De parte de ustedes De todas las personas Que participen Y me acompañen De verdad que Espero poderlos ver allá Al municipio de Pobre San Luis De Porocue Paz de Ariporo Támara Nunchía Saca Malajalina Al sur Para que me acompañen este año Villanueva Tauramena A todos los municipios De verdad que Espero que nos acompañen este año La tercera Feria Agroindustrial Trinidad Expo Campo Nos vemos allá Muchísimas gracias Tercera Feria Agroindustrial Trinidad Expo Campo 2019 Te esperamos el 22, 23 y 24 de noviembre En la manga de colega Alfonso López Participa de la subasta ganadera Disfruta la exhibición De razas equinas y bobinas Contaremos con la colaboración De universidades públicas Privadas Y entidades bancarias Entérate de los más grandes avances En la muestra de maquinaria agrícola Agroinsumos y fertilizantes Como Correxir P No faltes Que en Trinidad Expo Campo 2019 Hay campo para todos